Soy legal Tengo sangre de rey Mi estilo no es mentir Sé que sí Que estás arriesgándote Al entregarte a mí Has elegido bien Yo no puedo engañar A quien me quiere bien Hola, hombre de rey Ese es el precio de mi vida Oh, 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 oh Ese es mi justo valor Oh, 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 oh Ese es el color de mis caricias Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Créeme, cuando estoy hablándote Habla mi corazón Y cuando entro en ti y me pongo a morir, ya nunca soy más yo Menos mal que tú estás mirándome, fiándote de mí Has elegido bien porque sabes que soy, que soy oro de ley Oro de ley, ese es el precio de mi vida Oro de ley, ese es mi justo valor Oro de ley, ese es el color de mis camisas Oro de ley, ese es el amor Oro Quiero el amor de ley, ese es el precio de mi vida Oro de ley, ese es mi justo valor Oro de ley, ese es el color de mis caricias Oro de ley, ese es el metal del amor Oro de ley, ese es el precio de mis caricias